Hola, yo soy Tania Ipiña y soy contralor del Grupo Atramat. Más que Día de la Mujer, como género, es el día en el que conmemoramos toda la lucha que las mujeres hemos tenido que pasar durante todos estos años. La lucha en realidad es por la equidad, queremos que seamos iguales, no a los hombres en tema de fuerza o de género, porque somos distintos, más bien que somos iguales en que somos seres humanos, que tenemos las mismas oportunidades. Creo que es importante mantenernos en la lucha, más que una lucha violenta, una lucha revolucionaria, es una lucha desde el lugar en el que estamos, es decir, luchando en nuestros lugares de trabajo, haciendo bien las cosas, aportando a las compañías en las que trabajamos. Es importante mantenernos en lucha en nuestras familias, formando, ya que somos la base de las familias, sobre todo en México, que vivimos en matriarcados, enseñarle a nuestros hijos, a nuestros orbrinos, a nuestros cercanos, respetar a las mujeres, a las niñas, respetarse como seres humanos. Entonces creo que es importante la lucha, más que por ser mujer, sino por ser ser humano y que se nos sea respetado que somos seres humanos iguales todos, con las mismas oportunidades.